Y venía hablando con el gobernador de Campeche que quiero decirles, aunque no les guste a algunos, me está apoyando Alejandro Moreno. Y aunque no les cuadre, ya saben que yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega. Y además les digo, ya pasó la campaña, y ahora solo hay un partido, México. O vamos a seguir peleando, que ganamos con eso, nada. Ahora, peleábamos cuando queríamos llevar a cabo la transformación, ahora ya estamos en eso. Vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México, entre todos, desde abajo. Pero venía hablando con el gobernador, porque ustedes lo saben bien, toda esta región era arrocera. ¡Gracias!